a luisa decídete luego y después y después no te amargues aquí viejones que vamos llegando a la casa nueva de la neta pues aquí lo voy a compartir este vídeo y vamos empezando ahí al ratito ahí le voy a grabar para que se la pasen bien aquí en la casa donde vive la gilberta sale ahí estamos se tira el agua mire se tira el agua se copete se copete aquí donde vive la famosa gilbertona vente para acá muchacha va a salir la gente va a decir que le está robando matas va a salir la gente va a decir que le está robando matas negra sale el agua porque sale negra pues sale negra porque porque quiere salir negra ahí llegó la gente de vacaciones ya a descansar ya empiezan a dar la cola de los plebes llegó toda su normalidad todo listo que es ahí que tienes estos son los platos que se ocupan allá en este cuartito está el de este en este mira en este mira pero tú sabes si lo quieres guardar acá donde piensan malas cosas no es que esto esto está mira ya queda queda mesita esto no nunca le he podido abrir mira esto está ya está 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 bien está está bien pegado y está pegado está que no 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 déjese la puerta abierta se puede meter alguien no bueno pero va a ser no estoy diciendo para que Este es vinagre Y este es Este es maicena Este vinagre se ocupa Pero más que me tengo que Cuidar de aquí de los bolsones Porque me chingo Pues ahí tope, cuádate que hay tope Eh Qué bonito vaso que es Qué bonito vaso ¿Cuál? Este lila Ah, este Este que es Ah, y también tiene Boiler para agua caliente, ¿verdad? Ah, tiene Boiler Son vitaminas que tienes que tomar ¿Son buenas estas vitaminas, eh? No Eh Ay, tiene escalera también, mira Para subirse para arriba ¿Qué es todo eso, eh? Ah, que estaba ahí en el este, ma Esa polulente Estos son los odorantes, ni sirven Estos Pues tíralos, si no sirven Sí ¿Eso qué es? Ah, este es el aco Cocinado Mira Mira, sacaste los diamantes Bueno Bueno Acá te lo voy a montar Que se Miren Mira Tienes focos hasta allá Mira Enfrente Mira Eh Está bien Este Esto lo puede meter allá Está bien ahí No Es pura ropa esto Pura ropa La casa ¿Dónde la casa? Ahí está, mira Ahí está, allá Allá Esa Quitamos, gente Con la cirugía Tienen que ir bien Limpios Está Bueno Esa No me ha puesto veladora La virgen Mira Se sale el balde No sirve este balde Me lo reventaron No Este no servía Acuérdate O no sé Para poner una mata Sí Está bien Para una mata Pero ya Ya está reventado Este Ya está reventado Pues sí Me dan ganas De ponerle estupa Aquí abajo Aquí abajo Aquí, mira Se reventó Con el Con el Con el hielo Sí Mira Esta Esta es la licuadora La voy a Comodar aquí Este Lo voy a poner aquí Porque Este es café No lo tomo yo nunca 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 No sé a quien Se lo voy a dar Esto No es un café Para ese vino Voy a poner jabón Ah No hay jabón No hay Este Los gatos Se chingaron en el ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues se chingaron en el Los tumbaron Se quebró la Manila Esa es donde La agarra uno Va Sí Es que Los gatos La tumbaron Está bonita Esta bonita Aquí Esta casa Sí Aquí Esta grande Esta mucho aire Así Es Mira Puedes abrir Esta ventana Mira 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 Sí Puede salir Esa ventana Mira Entra aire ¿Eh? Entra aire A gusto Ando Esta la casa Esta Bonita Esta la casa Pues aquí Esta la Silbertona Gente Aquí Estoy Para que Sente Sente De Verga Aquí Esta la Silbertona En su Casa Nueva Dile Que Haces Que En la Mañana Te Vas Para Allá Para La Otra Casa Diles Aquí Platica Aquí La Gente Porque Mucha Gente Dice Que Te Ve Más Allá Que Aquí Aquí De La Gente Hombre Voy A Comprar El Sabón Jabón Dove Jabón Dove Mira Qué bonito Estos cucharones Cómo sale agua Dice que no sale Sale mucha agua Que sale de agua Ni que verja Mira Esta Le caía tierra Para allá Si Todo le caía tierra A esta Todo Todo le caía tierra A esta Está bueno El bote Este de la basura Grandote Que están Ah Ahí está El baño Uy Tomar Hubo Rechenido De dientes O de nalga Como Rechenido Hay Salgo Que me tiro Fedos Pues yo Hubo La cartera Allá Atrás de mí Le pegué Toca la Jalbo Que vengo Atrás de ti Viene Soplando La vieja Por atrás Viejo Acá Está El baño Vija La cartera Hay que Checar El tinaco Ahorita Voy a checar El tinaco Ahí está Muy Cochino No Es que Tiene Uno Que mandarlo Lavar No 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 Te está Ecomodando ¿Para dónde Lleva el agua Echársela al esposado Para que se le vea la pesta ¿Está el agua? ¿Eh? Ahí tiene agua Bájale No No Es mejor Esto Pues aquí está La vieja Coco Aquí Aquí en la casa Nueva Para las personas Que están preguntando Aquí está Aquí vive Y por aquí La mía Se va para allá Ella A veces Que se va Caminando Estar Y a veces Pues yo Vengo Por ella Pero Aquí está Ahí Están En el baño Ella va a salir Y para que La persona Que pregunte Pues aquí vive Ella Aquí está Mira Aquí estamos Al tirantelobo Aquí los espero En esta nueva casa Que Quede la alta La la alta Y aquí está Nuestra Si, esta la alta Y aquí está Más negro que los negros Si, este es el tinaco Voy a ver que lava el tinaco ¿Quién no puede lavar el plomero? ¿Puede venir? El plomero No, razón igual El gas tiene mucho gas Mucho gas Y luego tiene hasta teléfono, mira ¿Tienes teléfono aquí ya? Pues sí ¿Te van a hablar ahora? Ya no van a ocupar Ya no le van a hablar al nieto Te van a hablar directamente La voy a poner aquí Esto Llévanme esa ¿Esta? ¿Para donde? Para acá Ah, pues tú me la llevo Por favor La doña Coco Doña Coco Poliza Era la Parece la Lola La Lola La Lola La Lola La Lola ¿Verdad que no lo pudiste abrir este? No, está bien duro No se dan No se dan los diamantes Ah, estos son los papeles que Está bien duro Yo no puedo abrir Yo no puedo abrir ¿Qué es esa? ¿Dónde es armador? Estas cremas Un gato de polverón que salió Estas cremas son muy viejas Esta 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 me sirve para abrir los Ah, trae esta la Por lo que no la pones ahí en la cocina ¿Eh? En la cocina ponla ¿Cuál? ¿Esa? ¿Cuál? Pues para abrir los refrescos No, hay de darme Ah, bueno Este creo que es Vitaminas Son vitaminas esas Son buenas Es polvo creo Pues polvo Como agua Le echas al agua Y la revuelves Y son vitaminas buenas ¿Eh? Le debes de tomar Buenísima Esa vitamina La neta Y a ti te sirven Mucho La vitamina Esta Esta es crema ¿Eh? ¿Si? Crema que tu tienes Y luego huele Son cremas buenas Hasta comió el olor Y que más tienes Cepillas ahí hasta arriba A ver Voy ya Tienes maicena Por si está rosada Que es rosada Y que ves Oye Esta bolsa Que vaya a querer Mira esta maicena Por si está rosando Martina de la Garza Treviño ¿Esta mesa No la vas a poner? No pues Aquí la voy a dejar Ahí déjala Para una veladora Que la lea La vergencita Ahí Mira Mira aquí tengo Los guarachis Aquí tengo Los guarachis Las bolsas Mira Mira Todo es el tema Vuelo Vuelo Pues aquí nos despedimos Este video Raza Estamos Adelante Luego Y pues aquí Para que sepa La raza Que aquí La abuela Coco Aquí está Esta nueva Va Y viene Porque ya Tiene sus amistades Va Y quita Cosas Allá Allá La casa Que pues Que tiene Que entregar Ella Y pues Va y quita Sus cosas Que lo que Tiene que quitar Creo que Ya mañana Lo vamos a llevar Todos Si Dios quiere Mantísima Y pues aquí Nos vamos a despedir A él le comparto Este video Para que la raza Te pregunte Que qué pasó Con la casa nueva Pues es que Ya te la sabes Que Gilberto Es así La neta Y pues Yo respeto Su Su manera De vivir Su forma De vivir Y sus Pensamientos Pues también Respeto A ella Le gusta Para ir Para abajo Y como Allá Tiene Sus amistades Tiene Todos Sus amigos De toda La vida Pues ahí Se la lleva Y ahí va Pero realmente Aquí duerme Aquí vive A veces Que no la van a encontrar Allá Y de aquí Va a estar Si me entiendes Pues ahí Está muy bien Que un buen día A todos Hasta la vista Baby Bye Era mentira Nomás Te fui Tanteando Soy golondrina Que despacio Te llevo S